Boca cae derrotado contra Lanús a pesar de un golazo de Mauro Zárate con un cuestionado festejo. El ex-River que se arrepiente de haberse ido y quiere volver. ¿Riquelme será vicepresidente de Boca? Además, en este video hablaremos de la lista de convocados de Argentina para los amistosos de noviembre. La advertencia de Piqué a Neymar cuando se fue al PSG. La renuncia de Pizzi como DT de San Lorenzo. El resumen de lo mejor de la fecha de la Superliga y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco. Y hoy nuestros amigos de Rey de Camisetas nos trajeron un par de casacas para compartirlas con ustedes. En el día de hoy traemos una de la United de Paul Pogba y la otra de la Juventus de Cristiano Ronaldo. La verdad que muy buenas camisetas y si ustedes quieren ver alguno de sus otros productos les dejo su link en la descripción. Y a vos, ¿qué otra camiseta te gustaría ver? ¿Y te gustaría que hagamos un sorteo con Rey de Camisetas en el futuro? Pero bueno, ya, sin más decir, mi nombre es Joaco y vamos con el resumen del partido entre Lanús y Boca y el resumen de las noticias más destacadas del día. Hoy, jueves 31 de octubre, en el día de Halloween, Cristiano Ronaldo quiso sorprender a sus compañeros de la Juventus con un disfraz de payaso. Y a vos, ¿qué te pareció la ocurrencia de Cristiano? El que no disfrazó su opinión fue Gerard Piqué, que se sinceró con lo que le dijo a Neymar cuando firmó con el PSG por 220 millones. ¿Hay alguna opción de que Neymar acabe vistiendo el Barça? ¿Crees o te gustaría? En el fútbol puede pasar de todo y con los años cada vez creo que se demuestra más. A partir de ahí, pues bueno, pues la situación es la que es, ¿no? Ney en su momento, nosotros lo dijimos, te vas a una cárcel de oro, ¿no? Pero bueno, veremos, en el fútbol puede pasar de todo y la puerta abierta yo creo que la tiene. Y si viene, quiere venir al Barça, eso lo ha dicho él, si sale de allí. Bueno, eso es lo que se dice, sí. ¿Y para vos es una cárcel el PSG para Neymar? ¿Y crees que le conviene al Barça ficharlo en los próximos mercados? Y si hablamos de mercados, la Juventus anotó el nombre de Haaland, la joya goleadora de 19 años de Noruega que venimos bancando en esta comunidad en cada fecha de Champions, por la que los italianos están dispuestos a pagar hasta 40 millones. Y a falta de varios meses para el próximo mercado, sin dudas Haaland va a ser la gran codicia de muchos grandes europeos. ¿Vos qué pensás? ¿Le ves futuro al goleador de la actual Champions? Y sobre futuros, el Pity se quedó sin la MLS después de perder en la final 2-1 contra el Toronto a pesar de su buen partido, dando una asistencia y consiguiendo un penal. Pero bueno, aún así no alcanzó y él y el Atlanta United terminaron afuera de poder repetir el bicampeonato. Otro que quedó afuera, para sorpresa de algunos, fue Juan Antonio Pizzi, que después de la dura derrota de San Lorenzo ante Defensa y Justicia, presentó su renuncia como entrenador después de solo 13 partidos, con 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Ahora en su reemplazo suena Ariel Haaland, Sebastián Beccasese y el Pipo Gorosito, que no pasa un buen momento con Tigre en la B Nacional. Nos confirmó, bueno, poco lo habíamos hablado ayer en la noche y hoy ya lo terminamos de finir en el transcurso de la mañana, que no va a seguir a cargo del plantel, así que una noticia que nos pone tristes porque habíamos apostado mucho. Pero además de esto, San Lorenzo fue noticia por una apretada de la barra a unos hinchas en la platea que cantaban contra la dirigencia. Y tras esto, arrancaron las especulaciones en contra de Lamens, el presidente del ciclón, acusándolo de mantener a la barra para que lo defienda. Jamás una dirigencia como la nuestra tendría ese tipo de iniciativa. Me parece que primero que es una canallada hacia los socios y segundo me parece que es una torpeza y una inmoralidad. ¿Y vos cómo ves a San Lorenzo? ¿Crees que la dirigencia es la culpable de este presente? Y si hablamos de dirigencia, Juan Román Riquelme, que está entrenando con todo para su partido despedida en diciembre, sorprendió con la noticia de su posible candidatura a vicepresidente de Boca para el partido del oficialismo, según el diario Le. Una jugada que de ser confirmada sería una gran estrategia de Daniel Angelisi para sumar los votos que le den la victoria a su partido político. ¿Y para vos? ¿Podrá Riquelme, si ganan, ayudar a Boca a conseguir la ansiada Libertadores? ¿Y crees que será fundamental en la convocatoria de nuevos jugadores en los mercados de pases? Y sobre convocatorias, Lionel Scaloni presentó la nueva lista para los amistosos contra Brasil y Argentina en noviembre, en donde la gran novedad es la vuelta de Lionel Messi, el Kun Agüero y Esteban Andrada. La primera convocatoria a Nehuen Pérez, el defensor ex-argentino juniors, y la continuidad de Marcos Rojo, muy cuestionado por algunos hinchas. Y para la Sub-23 aparecen varios nombres eneises, como el de Nicolás Capaldo, Alexis McAllister y Manuel Rojo, el arquero juvenil, junto con el nombre de Matías Aracho de Racing. ¿Y a vos te gustan estos jugadores convocados? ¿Quién crees que falta? ¿Y quién sobra para vos? Una lista sin jugadores de River, debido a la final de Libertadores a jugarse una semana después de estos amistosos. Y con respecto a esta final, se conoció hoy que el arquero del Flamengo, Diego Alves, ex-Valencia, tuvo un esguince de rodilla y aún no se sabe la gravedad. Pero desde el Flamengo, al desafectarlo de la convocatoria para el partido de fin de semana, informó que ya están haciendo lo imposible para recuperarlo. ¿Llegará contra River? ¿Y alguien que quiere llegar para River? Después de haberse ido, es Marcelo Saracci, el lateral izquierdo que solo estuvo un año a cargo de Gallardo. Llegó desde Danubio a mediados del 2017 y a mitad del 2018 se fue al Leipzig de Alemania por 12 millones de euros. Club donde actualmente no cuenta con lugar, solo jugó dos partidos en la temporada y en su nota, con la página millonaria, se lamentó y mucho por haberse ido tan rápido de River. Uno nunca está tranquilo cuando no juega. Todo jugador que haya pasado por este ciclo de Gallardo y quiere volver. En diciembre, quiero tratar de salir a préstamo porque necesito jugar, agarrar minutos y confianza de nuevo. Aunque mi idea es continuar en Europa. Pero bueno, uno nunca sabe. En River, en ningún momento te hacían sentir incómodo. Estando lejos, me di cuenta su magnitud y lo que es que te dirige un técnico como Gallardo. Es un tipo ideal, que va de frente y que pone al que tiene que poner. ¿Y a vos, te gustaría que Saracci vuelva a River? ¿Y qué crees que tiene Gallardo? Que todos sus jugadores tienen ese gran recuerdo. Pero bueno, de recuerdos, comentemos que ayer la jornada de la Superliga terminó con la alegría de Alberto Fernández, el ganador de las elecciones presidenciales, por el triunfo de su Argentinos Juniors. Me perdí el gol. Ganamos bien, ¿no? La gol de Auche. Qué grande Auche, qué alegría. Somos punteros. Y después, con el empate entre Racing y Banfield, 0 a 0 en el cilindro. Un empate en el que quedó marcada una polémica en el pecho de Zitanich. En una jugada que se ensuciaba en el área y terminó con Zita herido pidiendo penal. Y para vos, era para penal. Mientras que hoy, la jornada siguió con el empate entre Arsenal y Central Córdoba. Donde los santiagueños se encontraron con el gol a los 5 minutos gracias al Sugaray. Que aprovecharía un rebote, enganchaba sin problema en el área para ponerle en el rincón lejano del arquero. Igualmente, Arsenal estaba jugando mucho mejor. Y con una gran jugada colectiva, Suárez al frente del arco empataba el partido a los 13 minutos. Para la segunda parte, Central nuevamente se pondría en ventaja tras una serie de errores y una floja defensa del arce. Que Herrera lo aprovecharía. Pero Arsenal, a los 26 minutos, con gol de Juan Cruz Caprov de cabeza, volvía a empatar el encuentro. Y con esto, entre ambos se repartieron un punto. Punto que creo que no le sirve a ninguno de los dos. En especial, a Central Córdoba, que buscaba una victoria para poder salir de la zona roja. Y del Grondona, en el Amalfitani, hubo otro empate 0 a 0. Ahora, entre Vélez, que a pesar de tener toda la posesión y control del juego, no pudo romper la dura defensa de Huracán, que cortó todos los ataques de un fortín, que no pudo aprovechar su oportunidad de quedar como escolta de Argentinos Juniors. Y para cerrar la fecha 11, nos vamos con el gran cruce entre Lanús y Boca. Un Lanús que buscaba la victoria, que lo dejaba a dos puntos del bicho, donde en el día del estreno de su nueva camiseta, decidieron homenajear en la previa al Pepe Sand por sus históricos 121 goles con la camiseta Granate. Todo ante la atenta mirada de Simón, el perro fanático del equipo. Mientras que Boca necesitaba de una victoria para seguir manteniendo la punta del torneo. Por eso Alfaro puso su mejor equipo con la presencia de Mauro Zárate, que quería romper su racha de más de 988 minutos sin poder marcar un gol. Y en la previa, Carlos Tevez habló con la prensa sobre su tan hablado futuro en Boca. La verdad que ahora tratar de disfrutar estos 6 partidos que quedan, yo ya dije mi postura. Es importante que la gente de Boca se quede tranquila, que uno va a hacer lo mejor posible para el club y lo que el club decida va a estar bien, uno siempre está a disposición. Y después seguramente cuando pasen estos 6 partidos descansaré mi cabeza también, pero no es momento de decidir nada. Y para vos, ¿qué hará el Apache? Pero bueno, del futuro de Tevez, vámonos con el partido. Que antes de los 10 minutos, el Granate ya hacía la diferencia en la cancha y con un gran centro al Pepe San, que en soledad usó su cabeza para clavar su gol número 123 ante Andrada. Y con este gol, Lanús se agrandaba. En especial Moreno, que a los pocos minutos reventó el travesaño de un potente remate. Aún así, Boca intentaba levantarse para empatar rápido el partido. Pero en cada uno de sus intentos, había del otro lado un tremendo arquero, como lo es Rossi, que apagaría cada uno de sus ataques. Pasada la media hora de juego, llegó una polémica, porque Salvio anticipaba una salida de Lanús que terminó en falta. Y ante esto, todo Boca pidió expulsión al considerar que corta una jugada clara de gol. Pero el defensa solo sería amonestado. Y en medio del reclamo, Mauro Zárate agarraba la pelota para romper toda su mala racha, junto con los más de mil minutos de sequía, con un verdadero golazo de falta, clavado con toda su jerarquía en un tiro libre perfecto. Y en el festejo, decidió ir a buscar a la hinchada Granate, que lo estuvo silbando e insultando, mostrándole su cara como gesto. Lanús, al presenciar esto, explotó pidiendo amarilla por provocación. Pero el árbitro no intervino en el festejo, sabiendo que otra amarilla más era la roja para Mauro. ¿Y para vos qué quiso decir Zárate? ¿Era para expulsión? Para la segunda parte, Lanús solo necesitó 3 minutos para ponerse de nuevo arriba en el marcador, con otra participación destacada de Moreno, que empezó la jugada que terminaría Auki, el delantero ex-River. Y con este gol, Alfaro tiraría toda la carne al asador, armando una formación ultra ofensiva, logrando empujar a Lanús más atrás, pero sin encontrar el gol del empate. Y encima, para los 35 minutos, Izquierdos se iría expulsado por una dura entrada que le costó su segunda amarilla. El partido estaba muy caliente. Habían en juego 3 puntos de oro, que a pesar que Boca lo intentó al final, Lanús sería el vencedor del partido para ponerse en el segundo lugar de la tabla. Y con este resultado, la hinchada Granate se la agarró con un Zárate, que terminó muy enojado. El gol de tiro libre, ¿sabías que le ibas a pegar ahí? No sirvió para nada. ¿Cómo lo viste a Boca? Es un momento difícil este. No, se puede mejorar. Tenemos que mejorar. ¿Todavía hay aire anímicamente golpeado el equipo? Obvio, esto es Boca, tenemos que mejorar. Y con esto terminamos el video de hoy. Lo que importa acá es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te pareció el partido? ¿Quién se lo merecía ganar? ¿Y qué te pareció el partido de Mauro Zárate? ¿Crees que está recobrando su más alto nivel? ¿Quién fue para vos el mejor equipo de esta fecha 11? Decímelo en la caja de comentarios, el lugar del debate, donde no podés faltar. Y no te olvides de suscribirte a este canal, donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Y si querés ver el fútbol argentino, te recomiendo contratar Now Express. Para disfrutar al máximo del deporte desde cualquier lugar donde estés. Mi nombre es Joaco y nosotros nos vemos mañana en un nuevo video. Nos vemos y... ¡Chau! Alguien como yo